...de la violencia vicaria, ¿no? Ese es un término que se viene escuchando ya hace mucho tiempo y de hecho se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que lo que pide es que justamente se hable de violencia vicaria como una de las formas de violencia que esté tipificada también en la ley 26485. Una ley que todavía, o proyecto de ley, perdón, que está en el Congreso, pero bueno, para entender un poco más de este tema, está en línea Susana Ruberto, que es presidenta de la Asociación Mami, por las siglas Manipulación con Alejamiento y Maltrato Infantil. ¿Cómo estás, Susana? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá. Buenos días, Antonella. Buenos días, Maya. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, Susana, un poco para introducirnos en lo que es la violencia vicaria, que tiene que ver sin duda con un tipo de violencia que lo que ayuda es por ahí visibilizar y hablar de esas formas. Sí. La violencia vicaria es, dicen, dicen, y bueno, yo soy víctima de violencia de género y violencia vicaria, que es la más fuerte de las violencias. Y se da cuando las mujeres logramos salir de la violencia de género, entonces, ¿qué hacen estos señores violentos? Ejercer violencia, como dice la licenciada Sonia Bácaro, que es la que acuñó el término de violencia vicaria, ejercer violencia de una interpósita persona. Y por lo general, esa interpósita persona, interpósito, como adjetivo, son los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, la mujer, para salir de la violencia de género, es muy difícil, muy difícil. Cuando logra salir, muchas de las mujeres no denuncian para no judicializar a los hijos. Y en una chica, estos señores, le digo señores, de comillas, no sé si es de los individuos, se quedan con los chicos, van y hacen una denuncia, diciendo que son violentas y maltratadoras. Y no es que ellos quieren quedarse con los chicos, ellos lo que quieren es seguir perpetuando la violencia hacia la mujer. Y de hecho, son ellos los que nos dicen, no te voy a matar, no me voy a dar las manos, te vas a matar solas. Y les cuento, por experiencia propia y porque Asociación Mami trabaja desde el 2020, recibiendo, hay como eco, ¿no? Sí. Como entrecortado, te escuchamos un poco, Susana. A ver si me acerco al... Dale, tranquila, acomódate ahí, tranquila. Al router quizás hay mejor. ¿Hay esto mejor? Ahí te escuchamos un poco mejor, Susana, ponete cómoda, acomódate tranquila, así seguimos con la nota que nos interesa un montón. Este término, al menos para mí era novedoso, no lo había escuchado, no lo había sentido en ningún momento. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Se quedan con los hijos. ¿Para qué? Para seguir violentando a la mujer a través de lo que más quiere. Si a una le arrancan un hijo, yo lo que voy a decir es, y me hago cargo de lo que digo, el femicidio es terrible, ya lo conocemos todas, pero ahí se terminó el sufrimiento. Nosotras pasamos tres, cuatro, cinco años sin saber nada de nuestros hijos, como si fuésemos asesinas, cualquier cosa. Es decir, ¿qué hacen? La justicia nos criminaliza. ¿Por qué? Porque estos señores acuden a la justicia, como tienen mayor poder económico que nosotras, porque la mayoría, al sufrir violencia de género, ha podido trabajar poco o nada, porque si salís a trabajar, sos una puta, perdón con lo que digo, ¿no? Pero siempre es un problema para ellos todo, entonces ellos se presentan con estudios jurídicos muy grandes y muy costosos, y nosotras vamos con defensores oficiales. Claro. Ahora, Susana, yo esto te lo pregunto con muchísimo respeto y con la intención justamente de poder difundir lo que corresponde. ¿La violencia vicaria es exclusivamente la violencia que ejerce el hombre con respecto a los niños hacia la mujer o viceversa también? No, viceversa no, porque la violencia vicaria es violencia de género. Ah, ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, yo creo que en realidad, después de tantos años de pasar por esto y ver, estamos nosotras en todas las provincias trabajando y estamos como madres autoconvocadas que nos autogestionamos, y bueno, vamos haciendo mesas de trabajo a medida que vamos pudiendo viajar y conseguir recursos nuestros. Entonces, yo lo que veo en las madres es que nos dejan totalmente desarmadas porque es dolorosísimo que a uno le saquen un hijo, y nos someten a miles de pericias queriendo que estemos en eje. ¿No? ¿Cómo puede estar una mujer en eje cuando le han sarsenado sacándole un hijo? Susana, y en cuanto a casos, digo, son muchos, son casos alarmantes como en el caso de violencia de género, esto porque en línea general, al menos o lo que uno entiende o lo poco que uno conoce, es difícil quitarle un niño a una madre, digo, a pesar incluso de contextos realmente preocupantes, digo, hemos tenido casos, por ejemplo, de Lucio Dupuy, donde en su momento se pedía a la tenencia de la criatura a pesar de denuncias, y lo mismo la justicia seguía protegiendo, si se quiere, este vínculo con la madre. Estadísticamente, estas situaciones de violencia, ¿cómo se registran? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, nosotras lo que hacemos dentro de nuestros recursos es ver la cantidad de casos que llegan por semana, y me parece que en una asociación chica como la nuestra, un promedio de siete casos por semana es importante. Y con respecto al tema de Lucio Dupuy, bueno, yo la verdad no estoy interiorizada de cómo fueron las denuncias y demás. Por supuesto que estas mujeres ni empresa están. Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Y acá se ha llevado la vida de un niño, pero ya hay casos en el país donde para violentar a la madre han matado a los chicos. Claro. Susana, te consulto respecto de la modificación puntual que presentaba la diputada Mónica Macha, que todavía, bueno, está en comisión, pero no se trató para modificar la ley 26485. ¿Cuál es la diferencia que ustedes quieren establecer con lo que establece actualmente el Código Penal, que ya habla de la violencia vincular? Bueno, la diferencia que nosotros queremos establecer primero es que esté nombrada dentro de la violencia de género, porque lo que no se nombra no existe. Por otro lado hay tres proyectos. Pues está el de la diputada Macha, el de la diputada Victoria Tolosa Paz, que es el que armamos nosotros y después fue llevado a la diputada y se hicieron correcciones. Y está el de la ahora intendenta Rosana Cala, que era diputada por Tucumán y ahora es intendente. Lo que queremos es que la violencia vicaria exista como violencia, como hay otro tipo de violencia. Me parece que va a ser más fácil identificarlo. Y también nosotros tomamos como parámetro, porque claro, esto es algo tan nuevo, que vamos aprendiendo con los casos. Y en México han sacado una muy buena ley de violencia vicaria, donde esa ley tiene punitividad, porque no puede ser que venga un señor y para seguir violentando o volviendo loca la mujer, porque cuando te sacan un hijo, te puedo asegurar que durante dos años vos no sabés nada de ese hijo, o tres años, cuatro, es desesperante. Seguro. Destruchen el vínculo. Seguro. Bueno, entonces... Susana... Sí, perdón. No, y lo peor, perdón, digo, es la intención, ¿no? Porque digo, la intención no es que le sacan el hijo a una madre... Claro, para que esté mejor o porque esa madre no está en las condiciones óptimas para hacerse cargo de la criatura, sino la intención... Es la violencia. De lastimar a la mujer, de, bueno, de destruirla. Sí, y de hacerte de pasar por loca, y acá viene... ¿Quién sostiene a la violencia vicaria? La sostiene la violencia institucional. Eso te quería preguntar, Susana, ¿qué ven ustedes de la justicia? Nosotros, bueno, acá en la Rioja tenemos varios casos que están relacionados con, bueno, la violación de los derechos de las infancias, varios casos emblemáticos, ¿no? Pero pienso particularmente este cuestionamiento permanente que hay hacia la justicia, y ahí lo mencionabas vos con lo institucional. ¿Cuál es el accionar que ustedes ven? Bueno, la verdad que yo no tengo palabras para expresar el desastre que hace la justicia. El desastre en todas las provincias, ¿eh? Por ejemplo, hay provincias donde hay una mayor cantidad de casos, como es Neuquén y Córdoba. Y después ni les cuento de otra, ¿no? Formosa, La Rioja es una provincia muy afectada porque las madres protectoras que denuncian abuso sexual infantil terminan cayendo en violencia vicaria, porque le terminan sacando sus hijos, diciendo que son obstructoras de vínculo. Pero a estos señores que nos sacan los hijos, no dicen que son obstructores de vínculo. Y las pericias son muy sesgadas, muy sesgadas, porque estos señores llevan peritos de parte de 800 a 1.200 dólares, que las mujeres no los podemos pagar, porque además de llevarse los hijos, estos sinvergüenzas, ¿qué es lo que hacen? Quedarse con la casa y que nosotras le tengamos que pagar la cuota alimentaria. Y religiosamente, al mes de haberse llevado los chicos, nos sacan del 25 al 30% del sueldo. Bueno, sí, está clarísimo lo que planteás y creo que es interesante empezar a hablar, como bien decías vos, creo que una forma de empezar a reconocer cierto tipo de violencia de algún modo fue tipificarla, que es lo que no existe con esto que está pasando ahora. Y bueno, vamos a seguir atentamente, Susana, lo que pasa también en la legislatura, para ver cómo avanza y sobre todo también empezar a pensar un poco más en la justicia también. Creo que hay muchos cuestionamientos en el caso puntual nuestro y ver cómo actúan también quienes tienen más poder en el caso de los varones muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, son estudios de abogados muy fuertes y bueno, que arrasan con todo, no sé de qué manera, porque no quisiera pensar yo que alguien recibe algún tipo de beneficio con esto, ¿no? Porque entonces ya no se podría vivir en un país en donde no tenemos una justicia que es equitativa. Susana, preguntarte si Mami funciona en alguna otra provincia. Estamos en todas las provincias, tenemos representantes en todas las provincias y ahora estamos preparando la primera mesa nacional de violencia vicaria en Córdoba, porque en Córdoba las mujeres van presas. Bien, lo vamos a seguir seguramente al tema. Susana Ruberto, presidenta de Mami de esta asociación, hablando sobre la violencia vicaria y la necesidad también de ponerlo en agenda. Gracias, Susana. Gracias a ustedes, un beso grande y muchas gracias por el espacio. Y un beso a La Rioja que tiene el cielo más azul que he visto. Bueno, gracias. Hoy estamos complicados con el cielo. Con los humos y con el... Ah, sí, con el humo y con los incendios estamos complicados. Pero coincidimos con vos. Ah, porque yo estuve en una oportunidad y me llamó la atención el color del cielo. Sí, sí, sí. Ojalá vuelva pronto cuando se vayan los incendios por lo menos. Gracias, Susana. Esperemos que sí. Un beso grande y muchas gracias. Bueno.